¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Noriko, esto es versión original, el tema se llama Holy Grail, es de Justin Timberlake y la base como siempre es de Remember Beats. De dejarte de amar, yo te dejé sin más tener el poder, tú pudiste consumir todo de mí, incluso la fe, pero soy incapaz de dejarte de amar. Lo intento, pero siento que nunca entenderé tu idea del amor, y si a veces me tratas bien, ¿por qué a veces no? Un día sí, otro también, otros no me quieres ni ver, creo que ya no quiero estar contigo, déjame. Tú sabes bien a quién acudir si lo necesitas, y ni te inmutas cuando ves que me haces llorar, pero soy incapaz de dejarte de amar. Es que no ves que voy a enloquecer, no sientes pena al comprender que no puede ser, que no estoy bien, Pero soy incapaz de dejarte de amar. No intento, pero siento que nunca entenderé tu idea del amor, y si a veces me tratas bien, ¿por qué a veces no? Un día sí, otro también, otros no me quieres ni ver, creo que ya no quiero estar contigo, déjame. Gracias.